Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Digita en la web www.ansusmultimedios.com Búscanos nuestras redes. Facebook Ansus Multimedios. Instagram Ansus Multimedios. Twitter Ansus Multimedios. YouTube Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación. A tu alcance. A tu medida. Vanguardia Digital. Ansus Multimedios. Música 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 Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en su programa. Acá entre nos, como siempre, bueno, no como siempre, esta vez pasamos el programa al día jueves. Esto porque tenemos una entrevista bastante interesante. Hace algunas, un par de semanas, tuvimos la oportunidad de estar en un evento académico en el Museo Regional INA de Puebla. Ahora sí que ubicado aquí en la zona de los fuertes. Y pues tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia bastante interesante. Una plática magistral que fue impartida por el maestro Giovanni Alejandro Pérez Uriarte, la cual llevó como título Mundialistas, breve historia sobre las pioneras del fútbol en México, 1970-1971. Y la verdad me pareció un material bastante, pues bastante, bastante, bastante importante y digno de tener en cuenta. Y pues afortunadamente el doctor Ronibón, este, fue por ahí el enlace que nos hizo el favor de pasarnos el contacto del maestro Giovanni. Y pues lo tenemos afortunadamente, ahora sí que gracias a la tecnología, lo tenemos en un enlace en vivo. Y pues él nos va a hablar sobre, sobre este tema que, pues más que tema, es, es un libro. Lo tenemos por ahí, si nos hacen, si nos hacen el favor de, de, de ponérnoslo en pantalla, por favor. Ok, este, maestro, ¿cómo estamos? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento por estar con ustedes y platicar. Vamos a tener una gran conversación. Un saludo a ti y a todo el equipo y también a tu auditorio. Yo creo que es un tema bien interesante y a muchas y a muchas les va a, les va a, les va a gustar. Platiquemos un poquito sobre esto. Yo recuerdo que, pues bueno, este tema, al menos aquella ocasión que estuvimos en el museo, yo recuerdo que hubo bastantes puntos que, que se me hicieron bastante interesantes y yo creo que vamos a empezar, este, pues con una serie de preguntas que, ahora sí que nos van a ir, nos van a ir llevando por, por lo que es, pues como tal el tema, ¿no? Para empezar, ¿por qué es importante la investigación y la divulgación? ¿Qué fue un punto que usted tocó en aquella ocasión y que me parece importante recordar? Claro, mira, es importantísimo investigar sobre fútbol y hacer trabajo de divulgación. Yo soy historiador, digamos que formo parte de un equipo mucho más grande, que es el Seminario de Historia de la Educación Física y los Deportes en México, que forma, bueno, está en el Instituto Mora. Ahí participa el doctor Raúl Nibón, ¿no? Que es el director de los museos de Puebla, Ana Laura de la Torre, la doctora María José Garrido. Y vaya, esta pregunta es muy, muy importante porque fue una de las primeras que teníamos que contestar en el seminario, ¿no? Mira, generalmente la gente cree que hablar de deportes, en términos generales, y de fútbol en particular, es algo sencillo, es simple, porque se trata de un tema banal, ¿no? Un tema superficial que cualquiera podría ser, supuestamente, pero en realidad hablar de fútbol y hablar de deportes es cosa seria. ¿Por qué? Porque es una ventana extraordinaria para analizar otro tipo de fenómenos. ¿Como cuáles? Como temas vinculados con el género, con la corrupción, con fenómenos culturales, movimientos sociales, resistencias, creación de símbolos, identidad. Todo eso está atravesado o atraviesa al mundo del deporte, al mundo de lo que nosotros denominamos el fenómeno deportivo, de modo que cuando lo ves así, el deporte y el fútbol ya no parece algo superficial, ya no parece algo simple, algo banal. En realidad es cosa muy, muy seria hablar, reflexionar sobre el fútbol, es prácticamente reflexionar sobre problemas de la vida, ¿no? En este caso, bueno, yo que lo he llevado un poco más hacia el tema del género, pues vaya a analizar la historia del fútbol femenil no solo en México, sino en toda América Latina o en el mundo, te obliga a reflexionar muchísimo sobre un tema de trascendencia indiscutible, que es en la creación de discursos respecto al género y también temas relacionados con la equidad, ¿no? Es indudable. Ahora, un tema, un asunto muy interesante. A veces las investigaciones se quedan, o generalmente las investigaciones se quedan guardadas, Javier, ¿no? Así que se quedan como en nuestros grupos de investigación o en las bibliotecas, y hay que hacer un trabajo muy intenso y muy serio para divulgar ese conocimiento, ¿no? A nosotros, bueno, a nadie en realidad le sirve que el conocimiento se quede solamente en las bibliotecas, en las bases de datos, en grupos pequeñísimos de investigación. Lo que queremos es que el conocimiento, pues, llegue a todas y a todos, ¿no? De ahí la importancia de hacer eventos, de presentarse en los museos, hacer conferencias, charlas, y por eso esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio es tan importante. Esto es parte de hacer divulgación, de mostrar lo que se está construyendo, el conocimiento que se construye en los distintos centros de investigación, y bueno, es importantísimo por esto, Javi. Fíjese que ahorita, tomando en cuenta lo que ha sucedido recientemente, pues, con los sucesos que ha tenido el fútbol, vamos a decirlo así a nivel nacional, con el tema de las elecciones, ¿no? Y cómo se va moviendo todo eso, pues, de manera muy personal a mí me deja, pues, con bastantes preguntas, ¿no? Porque, si es bien cierto, el fútbol mexicano, el fútbol femenil mexicano, no tiene el mismo escaparate que lo tiene, ahora sí, que el fútbol masculino como tal, ¿no? Y yo creo que es importante de la misma manera que, de repente, pues, por ahí escuchamos, bueno, yo a mí me he topado con algunos documentales de cómo iniciaron equipos como la América, o determinados jugadores, o como, no sé, las Chivas, el Santos, aquí nuestro compañero Ricardo es fan del Santos, hablando del equipo, pero ahora sí que vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo empezó el fútbol femenil profesional en México? Sí, bueno, una pregunta bien importante que nos lleva a reflexionar sobre la historia en general del fútbol femenil, ¿no? Bueno, el fútbol profesional como tal, ¿no? Digamos que da sus primeros pasos hace poquito, en 2016, en diciembre de 2016, con el primer torneo que arranca en 2017, ese sería el fútbol femenil profesional, pero los orígenes son mucho más antiguos, mucho más antiguos. Mira, hay gente que cree que de verdad que las mujeres hasta hace menos de una década empezaron a jugar fútbol en México, ¿no? Y en el mundo también dicen, bueno, hace quizá 20, 30 años, en los 90, cuando inician los mundiales organizados por la FIFA, en la década de los 90, bueno, ahí empezaron ellas, pero no, no realmente. Mira, te voy a mostrar, o les voy a mostrar a todos sus auditores, si me permiten habilitar la función de compartir la pantalla, algunas imágenes bien interesantes. Por ejemplo, los historiadores, les cuento un poquito para que todas y todos sepan, nos valemos de distintas fuentes para reconstruir la historia, para construir nuestra narración, para construir nuestras reflexiones. Una de esas fuentes, por ejemplo, son las que tienen que ver con las imágenes, las iconografías, las pinturas. Hay un pintor mexicano, bueno, ya falleció hace muchos años, Ángel Zárraga. Este pintor muy importante pasó gran parte de su vida en Europa. Ahorita les muestro las imágenes cuando me permitan habilitar la función. Él pasó gran parte de su tiempo en Europa, su vida en Europa, se casó con una francesa y creó unas pinturas muy, muy particulares y muy famosas ahora. En 1922, las imágenes, la imagen que les voy a mostrar se llama Las Futbolistas. En 1922, su esposa les digo que era francesa, entonces jugaba en un equipo de fútbol con otras mujeres, en una liga amateur, y Ángel Zárraga pinta estas imágenes entre el 22 y el 26. Fíjate nada más, o sea, hace 100 años, 100 años ya tenemos registros en que las mujeres están jugando fútbol en ligas organizadas. No estamos hablando de una cascarita que te avientas con tus amigos en el barrio, ¿no? No, 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 en ligas organizadas. Esta es una de las imágenes, Ángel Zárraga tiene varias, hay estudios que refieren a, digamos, que analizan, digamos, a profundidad este tipo de imágenes, pero bueno, tiene varias. No solamente en Francia, también, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra ya sabemos que existían desde la década de los 10 y ya en la década de los 20 también equipos femeniles. Un equipo muy famoso, el Dicker's Ladies, un equipo muy, muy importante. Para esto hay que recordar, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, muchísimos hombres van al frente de batalla, la mayoría van a integrar los ejércitos que combaten, que bueno, no era guerra mundial, en realidad era una guerra europea, entre ellos los hombres ingleses participan desde luego y las mujeres entran a ocupar los lugares que los obreros, los trabajadores dejaron en las compañías, y también ocupan su lugar en las canchas. Para esto hay que recordar la historia del fútbol, sabemos que el fútbol se crea en Inglaterra, pero bueno, no solo se crea en las élites, sino que también pasa muy rápido hacia los sectores populares, entonces obreros, gente trabajadora crea sus equipos, muchas veces aglutinados en torno a las empresas, de modo que cuando los hombres se van a la guerra, las mujeres ocupan su lugar como trabajadoras, y también crean equipos de fútbol, ¿no? Entonces este caso es fundamental, importantísimo, el equipo de Dicker Ladies, Dicker era la empresa, ¿ok? Esta foto es muy, muy particular, espero que le guste tu auditorio a ti, a todo el equipo de Asus, muy, muy, una fotografía muy, muy especial que después se podría analizar a profundidad, hay muchísimas imágenes de ellas, y también se encuentran imágenes de otros equipos, ¿no? Ojo, insisto, hace más de 100 años las mujeres ya jugaban fútbol, ¿no? en México el vestigio más antiguo que he encontrado es una fotografía de 1939, que no he podido digitalizar, pero ya la vi, una fotografía de 1939 de un grupo de niñas jugando fútbol en un torneo que se llamaba Torneo Intermercados en la Ciudad de México, eran torneos amateurs de los mercados de la ciudad y del Distrito Federal, competían en varios deportes, y es el primer registro que tengo. Sin embargo, por lo que sabemos, pues sí hubo un importante rechazo al hecho de que las mujeres participaran especialmente en el fútbol, ¿no? Es decir, había otras disciplinas deportivas donde se les permitía o se admitía socialmente que ellas participaran, pero en el fútbol no. Javier, hay que recordar que históricamente el fútbol se ha presentado como un deporte que ensalza, que fortalece la virilidad. Entonces, desde comienzos del siglo, desde que estaban estas valientes mujeres jugando, o por ejemplo la esposa de Ángel Zárraga, ¿no? Desde este momento ya había muchos sectores que se oponían a que ellas jugaran fútbol porque decían que iban a perder su feminidad. De hecho, si me lo permites y nos centramos un poquito en las imágenes que a mí me parecen bien interesantes, si analizamos las imágenes de Zárraga, si las vemos, espero que el auditorio las pueda ver bien y les ponga atención, hay un esfuerzo del pintor por acentuar lo femenino de las jugadoras, ¿no? O sea, sí son futbolistas, pero vamos a acentuar que están maquilladas, ¿no? Que tienen rubor en el rostro, que son delicadas, ¿no? Un poco combatiendo este discurso que dice o que decía que las mujeres perdían sus rasgos femeninos, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos internacionales, en México, te digo, en los 30, pero ya en los años 50 se crean muchísimos equipos amateur, ¿no? Muchísimos equipos amateur, incluso hay giras de equipos internacionales, en los años 60, dos equipos costarricenses tienen una gira por México y muchísimas niñas mexicanas comienzan, comienzan a jugar. Yo creo que los años 60 es el momento, uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol femenil, porque este momento y la creación de estos equipos va a derivar en la formación de la primera selección femenil mexicana que va a competir en los primeros mundiales de la especialidad. Entonces, por ahí lo dejaría un poco mostrando las imágenes a la auditoría. Lo que acaba de hacer pues da paso a la siguiente pregunta que me parece también bastante bastante curiosa y yo creo que el auditorio, la gente que nos está escuchando tanto en vivo como en la repetición, la magia del internet, gracias a esto la radio ya no es fugaz. Y bueno, la siguiente es ¿cómo fue la participación de las mexicanas en el primer mundial femenil? En el primer mundial femenil, mira, importantísima, esta historia es buenísima, casi no se conoce, se ha investigado muy poco, esto lo vinculo con lo primero que platicábamos, de lo importante que es investigar. Una de las personas pioneras que investigó sobre esto es una historiadora que se llama Maritza Carreño, los que estamos entrando al mundo de la historia del fútbol femenil le agradecemos mucho a ella por las bases que sentó. Bueno, yo le hice investigación y después tuve la oportunidad de platicar con varias de las seleccionadas, varias de las jugadoras que integraron esta selección y su historia es fascinante, es conmovedora en muchos sentidos. Mira, te cuento, en la Ciudad de México se creó una liga que se llamaba Liga América. Esta liga estaba integrada por porristas del Club América, del club que todos conocemos. Bueno, había más o menos 16 equipos que venían de la Ciudad de México, que estaban en la Ciudad de México, también del Estado de México, de Morelos, ¿no? Me falta rastrear si había algún equipo poblano, eso me falta rastrear, pero prácticamente en esta zona del centro. En 1970, en Europa, se crea la Federación Internacional de Fútbol Femenil, Federación Internacional Europea de Fútbol Femenil, en febrero de 1970. Y unos meses después, esta federación comienza a enviar invitaciones a muchas asociaciones a lo largo del mundo para organizar el primer mundial de la especialidad, ¿no? Uno de los objetivos de esta federación internacional era eso, organizar un primer torneo internacional de fútbol femenil. Muy importante, en México estaba creciendo el fútbol femenil, pero en Europa ya, ya, digamos que llevaba un buen camino recorrido. Por ejemplo, en Italia ya había equipos semiprofesionales, en Dinamarca, en Argentina, las argentinas estaban dando su batalla, ellas juegan en México 71, y en fin, en varios lugares de Europa y América había ya un camino recorrido, ¿no? Esto pues permite que se organice este torneo, invitan a la Asociación Mexicana de Fútbol Femenil que se creó a partir de la Liga América, y en abril de 1970 reciben la invitación, México acepta, y la Liga América organiza una selección improvisadísima de 16 jugadoras. Ojo, tenían entre 13 y 22 años estas jugadoras, eran muy, muy jóvenes, la mayoría rondaba entre los 16, 17, es decir, casi todas menores de edad. ¿Quiénes estaban ahí? Marta Coronado, Alicia Vargas, Elvira Aracén, que era una de las mayores, ¿no? Muchas de ellas se dedicaron después al mundo de la educación física, estudiaron en la Escuela Normal de Educación Física, se dedicaron a ese rubro. En fin, imagínate, no había, no había apoyo por parte de la Federación, es decir, esta Asociación Mexicana de Fútbol Femenil era independiente a la Federación, y la Federación nunca les brindó ningún tipo de apoyo, aunque hasta donde sabemos, la Asociación sí tuvo acercamiento con la Federación Mexicana. No hubo apoyo, entonces, en dos meses tuvieron que entrenar a marchas forzadas en el bosque de Chapultepec, acá en la Ciudad de México, no tenían balones, no tenían uniformes, no tenían nada, pero pues armaron el entrenamiento, se prepararon como mejor pudieron con el apoyo de sus familias, sobre todo, también algunos personajes que formaban parte de la UNAM, por ejemplo, gente que estaba vinculada al Departamento de Medicina de la UNAM, fue muy importante para las jugadoras, y dos meses, tres meses después de que reciben la invitación, llegan al aeropuerto de la Ciudad de México sin uniformes, porque no tenían uniformes, iban a ver cómo lo lograban, y sin banderas, imagínate, y me cuentan varios, me cuentan Marta Coronado y Alicia Vargas que poquito antes de que subieran al avión, les llega un paquete, un paquete misterioso, con uniformes muy grandotes, o sea, como diseñados uniformes varoniles, con una tela muy gruesa y pants, ropa deportiva, y en la etiqueta decía Casa Deportiva Enrique Borja, ¿no? Enrique Borja, un jugador muy importante de los años 60 y los años 70, muy, muy importante. No saben, muchas de ellas no saben si, bueno, quién pagó eso, o si fue un obsequio, no lo saben, eran muy chiquitas, te digo, tenían entre 15 y 16 años, pero así consiguen uniformes, llegan a Italia, se hospedan con un grupo de seminaristas, no tienen bandera, entonces se llevan muy bien con los seminaristas y los seminaristas improvisan una bandera antes de que jueguen su primer partido, el partido inaugural, toman una bandera de Italia, cortan una piedra del sol, o sea, un calendario azteca, como generalmente se le llama, que tenían en un calendario, cortan esa cosa y se la pegan en medio en la parte blanca donde debe ir el escudo nacional y van con una bandera improvisada, juegan el primer partido contra Austria, contra el equipo de Austria y ganan 9-0, ¿no? ¡Wow! Una locura, no nadie se esperaba eso, pero con un preparado táctico, con mucha disciplina, pues golean a las austriacas, clasifican a la segunda ronda, era un torneo muy chiquito, juegan en la semifinal contra Italia, pierden 2-1 y en el partido por el tercer lugar juegan contra Inglaterra y ganan, ganan, se quedan con el tercer lugar, hay una extraordinaria actuación de la portera, Yolanda Ramírez, y bueno, pues entonces cuando regresan a México, los testimonios son muy conmovedores, Elvira Aracén, que era una de las porteras, recuerda, por ejemplo, que cuando salieron, pues nadie, casi nadie les hacía caso, ¿no? Como que no había mucho interés, de hecho, hay pequeñas notas en el periódico, muy chiquititas, unas notas muy, muy chiquititas en el periódico sobre ellas, pero cuando regresan, pues de pronto hay muchísimos periodistas y aficionados esperando a la selección, porque imagínate, al final, aunque sea un torneo muy pequeño, obtener un tercer lugar a nivel mundial en el primer torneo es un gran, gran mérito, y más sí, como vemos, por ejemplo, en esta imagen, asumimos las condiciones en las que entrenaban, en las que, las condiciones que tenían que enfrentar para prepararse, ¿no? Algo muy, muy complicado que, sin embargo, ellas superaron y vaya, se traen el tercer lugar de Italia y ahí hay un quiebre, ahí cambia la historia y entonces un grupo de personas de pronto se les ocurre que sería una muy buena idea dado el gran resultado de las seleccionadas mexicanas en Italia y esperado y dado el crecimiento que tiene el fútbol femenil en otras partes del mundo, algunos piensan que sería una muy buena idea de pronto organizar un segundo mundial, ¿no? y entonces México aparece como una gran opción, pero bueno, eso es un tránsito que platicaremos más adelante. bueno, igual, ahora sí que le está dando paso a la siguiente pregunta porque, bueno, rápidamente me gustaría hacer un comentario bastante, yo creo que apropiado. La situación que vivimos con el tema de, pues sí, obviamente, yo creo que es importante mencionarlo con el tema de este destape del feminismo, de todo lo que está sucediendo, de que pues cada vez las mujeres están pidiendo más, pues sí, como tal, su lugar, pues a mí de manera muy personal me hace, pues recordar un poco y también ir percatándome de cómo ha sido el, pues sí, el paso del tiempo y cómo es que, como tal, las mujeres han tenido, pues, pues, dicho de esta manera, algunas, algunos malos, algunos malos tragos, ¿no? Dicho así, ¿no? Y pues damos paso a la siguiente pregunta. ¿A qué desigualdades se enfrentaron las integrantes de la primera selección femenil? Sí, bueno, de entrada, esto que te contaba sobre el apoyo que tiene el escaso, nulo apoyo que tuvieron en ese momento, pues es evidente, ¿no? Se enfrentaban a, digamos, a diversas desigualdades en muchos planos, ¿no? Desde entrada, muchos sectores de la sociedad veían con muy malos ojos que ellas jugaran por fuera, o sea, de entrada, ¿no? Antes de formar la selección, ya solo el hecho de saltar al campo ya era una actitud transgresora, ¿no? Eso hay que señalarlo y hay que recordarlo. Ya era desafiar el paradigma de la época, ya era defender su derecho a ella, porque ellas pudieran practicar lo que se les antojara, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y vaya, esta, digamos, estos discursos, estas retóricas, estas culturas machistas, abiertamente machistas, pues también impactaban en temas económicos de entrada, ¿no? El hecho de que ellas no tuvieran ni siquiera uniforme, balones para entrenar, bueno, es tener todo en contra, absolutamente todo en contra. En el caso del Mundial de México 71, las cosas cambiaron, cambiaron un poco más, pero es importante recordar, no creo que las cosas hayan cambiado porque hubiera existido un genuino deseo de los directivos de la época o de los empresarios por ayudar al futuro femenino, sino por aprovecharlo económicamente, ¿no? Sino por aprovecharlo en términos de negocio, es decir, parece que era, desde ese momento ya algunos lo identificaron como un nicho importante, ¿no? De aquí podemos sacar dinero, de aquí se puede sacar algo muy bueno, puede ser un buen producto que se puede explotar, ¿no? Entonces, claro, en México 71, bueno, México gana la sede, hay una comisión, un comité integrado por el empresario Jaime Dearo, también por el periodista Manuel Lucho Quintero, por Efraín Pérez, que fue el primer director técnico de la selección, y este comité gana la sede para México en México 71 y ahí sí le invierten mucho más, pero nada comparado con lo que hace la selección, con lo que sucede con la selección varonil, ¿no? Por ejemplo, la selección mexicana hizo una gira por Sudamérica, jugaron contra Argentina, jugaron contra Perú, ¿no? Todo esto preparándose para el Mundial de México 71, ¿no? Aquí una imagen muy, muy especial de la selección o algunas de las seleccionadas, ahí no estaban todas, todavía se integraron dos, tres, más, todavía faltan ahí algunas, pero viajan a Sudamérica, se preparan, y, bueno, 1971 es una experiencia bien diferente, porque los ojos de todo el país ahora sí estaban sobre ellas, y en ese sentido pues la experiencia fue mucho más enriquecedora, ¿no? Sin embargo, no estuvo exenta de dificultades y de problemas, ¿no? México participa, abre el torneo jugando contra Argentina, aquí hay una imagen muy, muy especial de cuando saltan al campo. La otra imagen me llama mucho la atención, la pongo porque veamos esto de lo femenino, pintaron las porterías con rosa, ¿no? Y además pusieron flores atrás por esta onda de que no vamos a perder lo femenino. El torneo también tiene algunas modificaciones, se juega con un balón más pequeño, los tiempos son de 35 minutos, en los vestidores les ponen espejos y quieren hacer los vestidores como de una manera muy femenina, insisto, estos discursos todavía pesan mucho. Y, bueno, en términos deportivos las seleccionadas hacen un extraordinario papel, o sea, juegan contra Argentina, le ganan 3 a 1, después juegan contra Inglaterra y le ganan 4 a 0, si no me equivoco, esta es una imagen del partido contra Inglaterra, hay una asistencia muy importante en los estadios, por ejemplo, se registran en el partido contra Argentina, se registran 80 mil gentes, más de 80 mil personas, mucho más de lo que incluso se ha registrado a partir de que la Liga MX femenil inició, o sea, son cifras enormes. Y, bueno, en términos deportivos lo hacen bastante bien, clasifican en la semifinal contra Italia, México gana 2 a 1, en el juego terminan una bronca ahí estupenda porque las italianas se molestan y se agarran a francazos, destrozan el vestidor, imagínate con eso, esta imagen es muy particular, la pongo, este vuelo de la arquera italiana, porque podemos ver cómo es el estadio este que está lleno, ¿no? es una imagen bien, bien especial, este que está lleno viendo a las jugadoras. En fin, yo creo que lo más importante de México es el 71, sin embargo, es la petición de pago que ellas exigen. Es decir, lo deportivo es muy, muy importante, sin duda, lo hicieron de manera extraordinaria, llegaron a la final de un mundial, o sea, ver, la selección varonil nunca ha estado pero ni cerca, o sea, seguimos soñando con el quinto partido, ¿no? Creo que muchos nos estamos comiendo las uñas porque con el equipo de Tata Martín a ver hasta dónde nos alcanza, ¿no? Y mira, estas seleccionadas con poco apoyo, muy poco apoyo, llegan a la final en el segundo mundial celebrado en México. Bueno, en este momento, de pronto, lanzan una petición bien particular. El juego, la final iba a ser contra, bueno, fue, contra Dinamarca, una potencia en el equipo femenil en esa época y lanzan una petición, no vamos a jugar si no nos pagan. Ojo, hace un ratito puse una imagen que es una imagen de un periódico en donde se muestra cómo el partido se transmitió, los partidos se transmitieron por televisión, ¿vale? Había todo un equipo. Al entrevistar a las jugadoras, varias de ellas recordaron que grabaron comerciales, grabaron comerciales para Peñafiel, para Bimbo, su imagen se utilizó para distintos, distintas marcas, para hacer publicidades de distintos productos y ellas nunca, nunca recibieron ni un solo peso por eso. Eran jovencitas, se lucró con su imagen, se calculaba, ¿no? El periódico Excelsior calculaba que los ingresos podrían ir entre las ganancias del torneo, podrían oscilar entre los ocho y los diez millones de pesos de esa época, o sea, de esa época, sin contar los pagos por derechos de transición, porque la señal se vendió no solo a América Latina, sino también a Europa, ¿no? Recordemos que estaba la selección italiana, estaba la selección de Dinamarca, en fin, ¿no? Entonces, la petición no parecía tan descabellada, no parecía nada descabellada, piden dos millones de pesos y entonces ahí está ya un escándalo, porque hay sectores que se pronuncian en contra, ¿cómo es que pueden pedir dinero las mujeres? ¿Eso no es justo? ¿Cómo se les ocurre? Pero hay otros sectores que sí las apoyan, ¿no? Por ejemplo, esta caricatura de Ángel Rueda es muy particular, ¿no? Mostrando aquí al, 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 a este hombre Jaime de Aro, guardando el dinero y las, las chicas muy, muy enojadas, hay varias caricaturas sobre eso, ¿no? Este, no, no, no les podemos pagar porque si les pagan pierden su condición de amateur, dicen, les decían ellos y ellas contestaban que por qué, que no, no les importaba en realidad eso. Al final, hay una frase de Alicia Vargas cuando la entrevista en la revista Balón y dice, este, vamos, algo así, palabras más, palabras menos, vamos a reclamar, porque estos señores se hacen ricos a costillas nuestras y nosotras estamos desempeñando un trabajo, ¿no? Desde ahí ya está la semilla por la lucha del profesionalismo. Muy importante. Esta lucha que continúan hasta el día de hoy las mujeres, a pesar de que ya hay fútbol profesional, las mujeres cuando exigen que se les pague un salario digno, esta lucha viene por lo menos desde hace 50 años con este grupo de jugadoras. Esto es muy, 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 muy importante. Muy importante. Le paro aquí para que no se nos conozca la transmisión y pues te sigo, te sigo, Javier. Pequeño corte, este, y sí, y vamos a regresar con la última pregunta que, pues efectivamente tiene mucho que ver con esto último que nos ha estado comentando, ¿no? porque algo que yo percibo en estas imágenes que usted nos hizo el favor de ponernos es que el hecho de que tuvieran un impacto mediático, este, bueno, yo soy de comunicación, igual que mis compañeros aquí en, aquí en Controles, me resulta bastante interesante porque, pues generaron, generaron ruido, si lo queremos ver con esas palabras, que pues obviamente se quedó plasmado en las caricaturas de aquella época y pues obviamente su queja era justa, ¿no? o su petición era bastante justa, pero vamos a ir rápidamente a un pequeño corte y regresamos para, para ahora sí que continuar con la última pregunta, darle el cierre a esta entrevista, una vez más, muchísimas gracias, en un momento regresamos. no muy bien, no muy bien. Gracias. Gracias. En tu medida, vanguardia digital. Ansus Multimedios. Inimaginable, proyectando tu marca. Ideas con innovación a tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Digita en la web www.ansusmultimedios.com Búscanos nuestras redes. Facebook Ansus Multimedios. Instagram Ansus Multimedios. Twitter Ansus Multimedios. YouTube Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación a tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Y ya estamos de regreso a su programa acá entre nos. En esta ocasión, pues estamos el día jueves. Y pues ya estamos de regreso con nuestro invitado. Y pues bueno, ahora sí que a la distancia. Y pues ahora sí que me alegra bastante, uno, el tema de cuánto ha avanzado la tecnología y que nos permita hacer este tipo de enlaces, pues para dar a conocer todo este tipo de información que me parece bastante valiosa. Y pues bueno, nos quedamos en esa parte en donde, pues, las seleccionadas, pues como tal, pues piden, vamos a decirlo así, como tal que se les pague, ¿no? La última pregunta que yo tengo para usted es, y de ahí creo que se desprenden bastantes puntos que me resultan bastante importantes, y es, ¿cuál fue el impacto mediático, social y económico que la primera selección femenil de fútbol nacional causó? De manera muy personal, el mediático se me hace el más importante, ¿no? Porque todo el mundo, de entrada, estaban bajo los ojos del mundo. Lo que ellas decían tomaba bastante peso. Y dos, las instituciones, los medios de comunicación, tenían que buscar la forma de, pues sí, como tal, de interpretar esa petición de ellas, y que, pues como tal, la gente, vamos a decirlo de esta manera, lo entendiera, y hasta cierto punto las apoyara. No sé qué opina usted de esta última pregunta que le hago. Sí. Bueno, a ver, si tuviera un impacto importantísimo, importantísimo. Bueno, en términos sociales fue un acto de transgresión y resistencia, sin duda, ¿no? Desafiar los discursos de la época. En términos mediáticos, fue la primera ocasión en la que el fútbol femenil ocupó, digamos, el centro de la discusión en el mundo de los medios deportivos. Esto es fundamental, estamos hablando del año 1970-71. Es la primera ocasión. Y después va a haber un gran, gran periodo en donde va a haber mucho silencio sobre eso, ya hasta, me parece que, esta década. O sea, en realidad, incluso, durante los 90, a pesar de que están las elecciones, ahí la participación de Leonardo Cuellar, coordinando varias de ellas, a pesar de que hay intentos de ligas, el fútbol femenil sigue estando invisibilizado hasta las últimas fechas que se va abriendo paso en los medios de comunicación. Pero lo que pasó en 70-71, mira nada más estos ejemplos, llevándoselos encabezados, ¿no? En ese sentido, una figura bien importante, ya la había mencionado hace un momento, es este periodista, Manuel Ich Quintero. Él trabajaba en el Heraldo de México. El Heraldo de México incluso les organiza un torneo amateur de fútbol femenil. Entonces, es un impacto, digamos, indudable, ¿no? Pensar, esto que comentaba hace un momento, el hecho de que se utilizara las imágenes, digamos, la imagen de las jugadoras para vender productos, bueno, ya te habla de que hay una intención, de que hay relevancia, de que de pronto sus caras empiezan a ser conocidas. Ahora, en términos económicos, ya decía, ¿no? Más o menos cuánto se calculaba que podrían ser las ganancias para el comité organizador sin contar los pagos por los derechos de transmisión. Ahora, en este sentido sí quisiera señalar algo que es bien interesante. Bien, bien interesante. Cuando platiqué con varias de ellas, muchas de ellas dijeron no haber tenido una participación directa en la petición. Eso sí me sacó muchísimo de onda. Es parte de la labor de los historiadores de pronto encontrar esas contradicciones y responderlas. De pronto me encontré muchísimas fuentes que hablaban de que las seleccionadas habían pedido dinero y de pronto algunas me dicen que no, que ellas no participaron. ¿Quiénes lo hicieron entonces? Bueno, hay que mencionar, yo no pude platicar con todas. No todas tenían la misma edad. La mayoría eran muy jovencitas. Y lo que sí señalaron es que los comunicados, el comunicado final, sobre todo, que tuvieron que leer frente a los medios de comunicación, cuando ellas renuncian a la petición, que no lo escribieron ellas. Más bien, el equipo de entrenadores llamó a las capitanas, por lo menos a una de ellas, y les dijo, mira, vas a leer esto frente a los medios. Las imágenes en los periódicos, en el Heraldo de México, son muy tristes, ¿no? Porque ves a este grupo de jovencitas con los rostros largos, tristes, cansadas, en ese tiempo en el que, por lo menos algunas de ellas, junto con otras personas, lanzan la petición, y en ese tiempo hasta que tiene lugar el partido final, pasan algunos días y no entrenan, no duermen, están sometidas a muchísima presión. Los testimonios nos cuentan que gente del departamento del Distrito Federal, pues, las acosaba, las presionaba, ¿no? El regente de la ciudad las presionó, desde luego, porque había compromisos económicos que cumplir. Es decir, el comité organizador ya había vendido el evento, y vaya, necesitaban a las jugadoras. Ellos asumieron que no les iban a pagar, entonces, cosa grave, ¿no? A pesar de que, fíjate, a pesar de que muchas de ellas dijeron no haber tenido, o no haber tenido una participación directa en eso, yo creo que la petición que hicieron quienes hayan sido, no sé exactamente quiénes fueron las que lo encabezaron, pero alguna fue, yo creo que esa petición fue fundamental para la historia del fútbol femenil, sin duda, y no hay que olvidarla, y los medios generalmente no la tienen en cuenta. Ustedes que son especialistas en comunicación seguro lo saben, cuando ahora se discute sobre fútbol femenil, se piensa que la petición es novedosa, que el hecho de que las mujeres ahora exijan un salario equitativo, al de los varones, en el fútbol, es algo nuevo, que nunca antes se había pensado, pero esta lucha es más antigua de lo que queremos, y ahí están los ejemplos, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar y a reflexionar sobre los casos individuales de las jugadoras, ves que varias de ellas ya tenían ese interés. Por ejemplo, aprovechando esta digresión, el caso de Alicia Vargas, una futbolista muy, muy importante. Alicia Vargas fue nombrada la tercera mejor jugadora del siglo XX del área de la CONCACAF. O sea, imagínate, ¿no? Está ahí en el grupo selecto junto con Mia Hamm, esta estadounidense habilidosa y muy, muy talentosa. Bueno, ahí está Alicia Vargas, de ese nivel era Alicia Vargas. Mira aquí la imagen que te contaba, sobre cuando leen el comunicado. Bueno, Alicia Vargas, después de su participación en México 70, México 71, recibe una invitación de un equipo italiano, el torino, para jugar en Italia. Y ella acepta, a cambio de que le permitan cumplir 18 años, o sea, que sea mayor de edad, y que le den un contrato, ¿no? Es decir, que exige Alicia que la traten igual que un varón, ¿no? Yo quiero un contrato donde todo esté bien estipulado, donde digas dónde voy a vivir, cuánto me vas a pagar, bla, bla, bla. Alicia cuenta que después de que cumple 18 años, llega un representante del Real Torino a su casa, así toca, y ya llega con los boletos de avión. Le dice, Alicia, ya vámonos, ya, allá. Entonces ella se molesta porque le dice, no me has mandado ningún contrato, no he firmado nada, ¿cómo me voy a ir así? No, 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 lo firmas allá. Allá que lleguemos a Italia, ahí vemos. Y entonces no se va, ¿no? Ella rechaza y dice, ¿sabes qué? Si tú no tienes seriedad con tus contratos, pues olvídalo. Yo no me voy a ir así, ¿no? No me puedo lanzar así a la brava, ¿no? Alicia recuerda que este hombre le dice así, ah, te vas a arrepentir, bla, 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 y seguro otras cosas en italiano que no entendió. Pero es un ejemplo bien claro de esta intención de exigir que se le trate igual, ¿no? Alicia dice, vaya, mi sueño era jugar de manera profesional. Eso ya no lo pude hacer. Lo que ella quizá no menciona, pero que es muy importante mencionar, es que a pesar de que ella no lo pudo hacer, ella junto con otras jugadoras, sembró las bases de una lucha que se continuó hasta hoy. Gracias a ella y a muchas otras, tenemos hoy en día una liga profesional, que tiene todavía mucho que mejorar, ¿eh? Hay muchísimos temas que mejorar y hay muchísimos intereses y hay muchísimos problemas ahí, pero ya hay una y ya se puede empezar a trabajar y se ha ido avanzando, ¿no? Y en términos globales, la FIFA tiene clarísimo que el fútbol femenil es un nicho que desde luego quieren explotar. O sea, no me queda duda de que tarde o temprano el fútbol femenil va a explotar, va a alcanzar niveles como los que tiene el fútbol varonil. Sobre todo, insisto, no porque los empresarios, los directivos estén que no hay una mente interesados en incluir a las mujeres, sino porque hay un nicho ahí, hay un negocio bien importante que ellos ya vieron que puede funcionar. Ahora, yo creo que las mujeres en este sentido, lo más importante de todo esto es que defienden su derecho a trabajar y no que se les antoje. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que hay que defender. Y además exigir, como lo hacen ellas, como lo hacen muchas, pues que se les pague lo mismo si hacen el mismo trabajo que un varón. Bueno, este tema del fútbol femenil es muy candente, sobre todo en estos tiempos. La liga femenil está creciendo, sobre todo estos tiempos con resultados tan diversos, ustedes lo saben, ¿no? La selección femenil falló en el torneo, en el premundial, no clasificó el mundial, no clasificó los Juegos Olímpicos, fue una cierta decepción. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya avances, hay avances importantes. La selección femenil sub-20 sí clasificó al mundial y a los torneos que tenía que clasificar. Está envuelta ahí en un tema de escándalos. Me enteré hace algunos minutos que me parece que cesaron a Maribel Domínguez, ¿no? Por casos de acoso y hay temas muy candentes. El fútbol femenil es un tema muy complejo. A mí lo que me preocupa es que la gente de hoy, los directivos de hoy, vean este tipo de cosas actuales como el mejor pretexto para no apoyar el fútbol femenil. Cuando no, en realidad lo que hay que hacer es trabajar mucho más. Es lo que se tiene que hacer. Sobre todo si pensamos que estas personas son herederas de la lucha de valientes mujeres que jugaron en el Estadio Azteca, que participaron en los torneos más importantes y que defendieron el derecho de ellas y de todas a desarrollarse en el espacio que ellas quisieran. Entonces, ahí lo cerraría, Javi. Le quería pedir unos comentarios finales, pero yo creo que me tomó la palabra antes de que yo se los pidiera. Muchísimas gracias por habernos facilitado este enlace. Básicamente, ahora sí que yo le quería preguntar ya como pregunta de cierre qué es lo que opinaba usted sobre el fútbol actual, pero ya me la contestó. Le digo por ahí que desafortunadamente me leyó la mente y pues algo que usted dice bien es que yo creo que se le tiene que poner la misma atención al fútbol femenil como se le pone el fútbol varonil, ¿no? Porque obviamente también son personas también que están poniendo lo mejor de sí, están poniendo todo su esfuerzo y si hablamos de la selección como tal que nos representa a nivel nacional, pues obviamente están representando todo lo bueno de México, ¿no? Toda la disciplina, ahora sí que todo el corazón que ellas ponen en la cancha, pues también están representando como tal a nuestro país. Una vez más, un agradecimiento por compartir con nosotros tan maravillosas imágenes como la que ahorita tenemos en pantalla y pues también por su tiempo. ¿Algún comentario con el que guste cerrar? ¿Algún saludo que quiera mandar ya para despedirnos? No, bueno, muchísimas gracias. Agradecimiento al espacio porque esto que platicábamos es bien importante divulgar, divulgar el conocimiento, discutir esos temas fundamentales y recordar que cuando hablamos de fútbol no estamos hablando de algo banal. Hablar de fútbol es cosa seria y en este caso es un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces muchas gracias, saludos a todos ustedes y pues espero que nos volvamos a encontrar. Que nos escuchó, muchísimas gracias por haber escuchado esta transmisión. En esta ocasión nos tuvimos que pasar al día jueves, pero la próxima semana regresamos a nuestro día habitual de transmisión que es el día miércoles de 4 a 5. Recordarle a toda la gente que pues es importante que se mantengan informados respecto a los cambios climáticos que pues obviamente también tengan en cuenta que debemos pues prevenirnos para evitar pues eventos desafortunados como lo puede ser un golpe de calor o en el caso de las lluvias pasar por lugares en donde pues la circulación sea complicada o nuestro auto se pueda quedar. De la misma manera también recordarles a todos que es importante tratar de no tirar basura porque es una muy buena opción para evitar que las coladeras se tapen y evitar como tal inundaciones, ¿no? Recuerden que estamos en su programa acá entre nos transmitiendo a través de www.ansosvultimedios.com estamos en Facebook como Ansos Multimedios Radio y pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias Gracias Ya le cierro por aquí Cuídense mucho Un abrazo Le paso en un momento el link de ¿Dónde está la ahora sí que la entrevista en Facebook? Para que la pueda tener Órale pues Gracias Cuídense mucho Igualmente Gracias Gracias